Lo otro tiene que ver con un tema de que una vez conformado, un buen cuerpo técnico, insisto, se ha dado un buen, creo, un muy buen primer paso con la contratación de Pat Listash, tiene que ver con el equipo que la gerencia va a poner a su disposición. Porque aquí entra otra parte clave, puede tener el mejor cuerpo técnico del mundo, pero si este equipo no tiene las piezas fáciles, esto es muy fácil, dos abridores importados caballos, si no, no chance. Esas águilas de Zulia no tienen picheo. Un buen cerrador. En este momento, en este momento. Silvino, Silvino, verdad? O que te haga del octavo o te haga de cerrador y otro. Necesario para las ligas invernales, súper necesario. Hoy eso es mínimo, mínimo, mínimo. Una tremenda noticia para el picheo de las águilas es que, por ejemplo, esta tremenda actuación que está teniendo Mario Sánchez en Corea. ¿Y cómo es bueno eso para las águilas? ¿Si picha ya no viene? No, 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 porque está en Corea. O sea, la actuación de Corea no va a tener nada. José Pirela está en Corea. Sí, pero eventualmente Mario Sánchez, yo creo que este año sí regresa porque no tiene contrato para el año que viene. No tiene contrato para el año que viene, a menos de que firme un contrato, de que asegure un contrato para el año que viene. Acuérdate que él es un jugador que fue cedido. Él estaba en la liga de Taiwán y fue cedido después a Corea. Yo creo que a Mario Sánchez es un jugador, es un de estos lanzadores que le hace falta exposición y le hace falta exposición teniendo una buena temporada en el en el béisbol venezolano. Buscando, buscando un contrato para Estados Unidos, que esa es la meta de todos, de todos estos jugadores. Entonces yo creo que el núcleo del equipo, el núcleo del equipo se ve bien en cuanto a jugadores nativos. El problema es que jueguen, el problema es que jueguen. Obviamente estamos hablando de que las Águilas del Zulia tienen dos de los prospectos más cotizados del béisbol en este momento. Jackson Churio, Itanzalas. Yo quisiera ver a Itanzalas este año. O sea, en otras épocas, o sea, en otras épocas, te lo voy a poner de esta manera, en otras épocas, Itanzalas de 17 años sería, porque tiene las condiciones para hacerlo, a sus 17 años. En este momento sería mi quecher titular desde el día uno con las Águilas del Zulia por los próximos tres meses y hasta ver a dónde llega. Ese es mi quecher titular, con 17 años. Allá está, ¿cómo estás? Si me viene, si me está demostrando que puede asumir una actuación sólida en clase A, puede con la Liga Invernal en este momento. ¿Cómo se llama el uniforme ese que tienes allá atrás, que dice Águilas, no? Es que hago los uniformes con rayas, esos como que se te meten en las venas. O sea, las rayas forman parte de tus venas, ¿verdad? Soy una cebra, soy una cebra. José Herrera es el quecher de las águilas. Briseño es el quecher de las águilas. Ellos hoy son los quecher de las águilas. Vamos a pensar en realismos, no en cosas que son utópicas. O sea, a Itanzalas no le dieron los padres de San Diego el bonazo ese que le dieron para que vaya a jugar Liga Invernal. Vamos a estar claros. El realismo es lo que tiene hoy que privar en la oficina de las águilas del Zulia. ¿Cuáles son realmente las piezas con las que voy a contar y con las que no para yo armar y estructurar mi equipo? Entonces, hoy el equipo tiene como siete quechas además. Demasiado. Sería bueno que esa oficina hoy estuviera moviéndose para así realmente traer quizás algún par de piches relevistas. Piches relevistas ayudan mucho en nuestras ligas. Ser el revo se tiene que fortalecer y si hay que entregar alguna u otra figura quizás emergente, vaya, porque es que se juega un año a la vez. Entonces está muy, muy bueno la estructura criolla, pero no puede quedar con asteriscos de que no, esperemos a ver si viene. Es que estamos negociando. No, 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 no. A tres meses de la temporada ya tienen que empezar a ver certezas. Las únicas certezas que no se pueden controlar lógicamente son los temas físicos. Pero yo no puedo decir hoy que el tercera base de las águilas es André Chaparro. No lo puedo decir, no lo puedo decir, pero sí necesito decir quién va a ser mi tercera base. ¿Por qué? Porque es que el problema de las águilas ha sido de discurso. La desconexión proviene desde el discurso de decir, miren, esta temporada es de transición. Esta temporada vamos por todo. Esta temporada vamos a conformar un equipo lleno de jóvenes. Esta temporada vamos a contar con la experiencia y en ello nos vamos a basar. Esta temporada vamos a traer a puros hiteadores. Aquí no va a haber un bateador de poder porque nuestra estructura, por nuestro estadio, está hecha para este tipo de juego. Tiene que haber una sinceración del discurso del plan. El problema es que cuando uno habla de plan, en esa oficina parece que esa palabra entra en la puerta de la primera oficina y rebota. Porque no existe un plan. Y tienen que diseñar un plan. Es complicado en Venezuela. Es complicado en Venezuela. O sea, es complicado. No es lo mismo hacer un plan para el revés venezolano que para el revés mexicano. ¿Y cómo lo hizo Cardenales? Bueno, pero... ¿Cómo lo hizo Caribe? Pero estaba hablando de un plan que... O sea, ¿cómo lo están haciendo los leones? ¿Cómo lo están haciendo los leones? Sí, pero no son planes tampoco muy sólidos. No es el plan que tiene el Licei. No es el plan que tiene Tomateros. No es el plan que tiene Venados de Mazatlán. Es el plan que te toca hacer. Tienen que ir contra la corriente, viendo con lo que hay. Porque hay muchas circunstancias, muchos factores que todos conocemos, que no nos queremos meter en la parte política, social. Hay muchos factores que influyen en todos esos planes. Entonces, no es una cosa tan fácil. No es tan fácil así como que... Pero te toca imponerte. Te toca imponerte a las adversidades. Sí, tiene que haber. Tiene que haber. Voy al lado filosófico. O sea, no nos podemos quedar con que... Oh, es muy difícil, no lo puedo hacer. Es imposible para mí. Porque es que yo estoy en la punta de la región, más lejos de Caracas. Entonces, yo no puedo viajar en bus. No, papá. Te toca meter mano porque ahí naciste. Entonces, yo no puedo sentirme el más orgulloso de estar en Maracaibo, de ser suriano, de estar en la punta de la región occidental del país y ser lo máximo del mundo. Y entonces después decir, es que yo me perjudica estar en Maracaibo. No me jodan. Sí, sí. O sea, hay que ser sinceros con el discurso. Entonces, si hoy no tengo un señor stop, yo tengo que decir, tengo un problema. Tengo que inventarme un señor stop. Tengo que traer un señor stop. No lo tengo. Mi problema el año pasado fue que mi infil cometió 37 errores, 50 errores, no sé cuántos miles de errores. Y yo tengo que como gerente decir, este fue mi problema y lo tengo que resolver. Y lo voy a resolver de esta manera. Y este es mi plan. Si no funciona, vaya y venga. Porque puede pasar que no funcione. Pero yo fui y le dije a la gente, este es mi plan y me la jugué con esta gente y así voy. Yo no pude poner a jugar a José Salas con 17 años, el hermano de Ethan. Hace dos años, cuando estaba con los Marlins. ¿Verdad? Ah, yo lo puse, yo lo exhibí. Ah, qué bonito. Ah, y el muchachito se metió 5 o 6 errores. Ah, pero yo le estoy dando el chance. De pinga. Ay, ¿por qué el año siguiente no vino? O sea, yo lo curto, yo lo curto, yo le doy la experiencia, yo le doy el recorrido. Yo sufro. Bueno, eso es lo que pasa también. Esas son las decisiones del béisbol actual. O sea, hoy en día las organizaciones un día te dicen, no es que te lo prestan o no, sino que le dicen al muchacho, sí, este año sí vas a jugar, este año no deberías jugar, este año deberías descansar. Yo no soy una extensión de la academia, de la organización. El problema es cuando se vinculan a agentes y que toman decisiones gerenciales en el futuro del equipo, porque entonces usan el equipo como vitrina. Y es que yo no soy vitrina para estar exhibiendo jugadores. Pero estás hablando de jugadores, o sea, las aislas tienen profundidad de jugadores. Por ejemplo, aquí tenemos un shortstop que llegó a Grandes Ligas, el Iván Soto, que tiene una gran proyección también para poder cubrir el campo corto para las águilas toda la temporada. Ya hablaste con Soto. No. Soto no ha vuelto a Grandes Ligas. Yo no tengo que hablar con Soto. No, no, no. Tú no, la gerencia. Soto no ha vuelto a Grandes Ligas. Por algo llegó a Grandes Ligas, ¿verdad? Ya hablaste con él. ¿Qué fue, mijo? Llamo a Julio. Me imagino, me imagino. El centro de la gerencia. ¿Cómo va? Si vos me decís que vos estás aquí el primero de octubre y yo te paso el contrato ya. Y vos vas a ser misionero titular, porque con ese guante vos llegaste a Grandes Ligas. Si estás sano y comprometido, ya se va y firma. Y yo le digo a la gente, ¡Ey, ya lo firmé! Este muchacho está comprometido para venir con nosotros aquí y que después el muchacho se eche para atrás. Vaya y venga él. Yo sigo con mi plan B y sigo en mi estructura. Pero yo no puedo esperar a que Milwaukee diga a ver qué va a hacer con Show. No puedo. No puedo. Mi equipo, mi negocio, mi estructura no puede quedar sujeta a lo que en una oficina, bien sea en Dominicana o aquí en Estados Unidos, tengan de plan a pensar, porque es que ellos no están pensando en mí. Ellos están pensando en ellos. Esa es la dinámica de todos los equipos del béisbol invernal, no solo de las aguas de Soledad, de todos, de todos los equipos del liga invernal. Esa es la dinámica normal, porque todos se enfrentan a esos problemas. Funciona para todos y uno se impone a eso. Y eso es lo que a veces el fanático no entiende. ¡Hay que explicárselo! Ese es el funcionamiento, el funcionamiento es ese. Esa es la manera como funciona, porque los peloteros no son tuyos. Los peloteros no son tuyos. No, sí son tuyos. No, los peloteros no son tuyos. Los peloteros te los ceden los equipos de Gran Tentiga a través de un contrato, a través de un acuerdo. Te los ceden, te los prestan, te los prestan con derecho a cierto equipo. Los peloteros no son tuyos. Los peloteros no son tuyos. Andrés Chaparro no es de las Águilas. Andrés Chaparro es un jugador de los Yankees que se lo ceden a las Águilas. No, porque los Yankees no pueden mandar a jugar a Andrés Chaparro a las Estrellas Orientales. Por eso que se lo ceden a las Águilas del Sur y Apajo porque ya tiene una preferencia porque su fichaje es de preferencia. Con las Águilas. Él es jugador de las Águilas. Con jugador de las Águilas, obviamente, obviamente, pero quien decide últimamente si juega o no juega son los Yankees. No, porque son los Yankees los Yankees sugieren. Ah, y le vas a decir, y un jugador como Andrés Chaparro le va a decir a los Yankees, bueno, ustedes me están sugiriendo que yo no juegue, ustedes me sugieren no me importa, o sea, yo soy Ronald Acuña. Yo soy Ronald Acuña que Atlanta me dice a mí no juegue y Ronald Acuña dice a mí no me importa porque yo voy para la sabana y voy a jugar. Los caballos juegan. No todos pueden son Ronald Acuña. Eso solamente lo pueden, esa decisión solamente la pueden hacer las grandes estrellas. Los Ronald Acuña que dicen no me importa. Salvador Pérez le dice a Kansas City no me importa, yo juego si me da la gana. Juega el que quiere. Juega el que quiere. Juega el que quiere. Pero un muchacho como Andrés Chaparro que está diciendo que los Yankees brinque en una pata, brinco en una pata. No juegue en Venezuela, no juego en Venezuela. Yo no lo estoy criticando. Juega Barbie, juega Barbie, juego Barbie. Yo no lo estoy criticando a él, yo no lo estoy criticando a él. Él tiene que perseguir su futuro y su futuro está en Estados Unidos con los Yankees. Claro, claro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso ya lo tiene claro el fanático. No, no. Ese es el problema. No del todo. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que entonces sale un gerente de las Águilas del Zulia que sabe, que sabe que André Chaparro está sujeto a lo que le digan los Yankees y él dice bueno, nosotros aquí contamos con la incorporación pronta de André Chaparro. No. No, Chaparro no viene. ¿Por qué? Porque él nos ha dicho que él va a atender la sugerencia de los Yankees de Nueva York. Gracias Andrés, que queremos, este es tu equipo, aquí están tus puertas abiertas y cuando las condiciones estén dadas, tú vienes a jugar con nosotros. Ese es el discurso. ¿Para qué? Para que no haya malos entendidos. Ah, pero es que no es que yo no quiero malponer al jugador porque el jugador después cuando quiera venir no va. No, es que no es malponer, es sinceridad. Es sinceridad, porque si el jugador tiene una prioridad, el equipo también tiene que darse su puesto de prioridad. Entonces, hey, yo no puedo esperar por ti. Yo no puedo esperar porque Rune Odor deje de caimanear en la Trinidad para que juegue conmigo. Hermanos, estamos serios. Estamos serios. Vamos a jugar el primero de diciembre te necesito. Yo no puedo llegar el primero de diciembre. Olvida, te hablamos el año que viene. Sí, ahí sí estoy de acuerdo que tiene que haber. Lo que pasa es que eso es otro tema bien largo para otra ocasión. De que hay ciertos peloteros que hacen lo que les da la gana en el béisbol invernal y hay equipos que le permiten a ciertos peloteros hacer lo que les da la gana. Entonces, cuando un pelotero hace lo que le da la gana tiene que haber bobo. Cuando un pelotero y yo siempre he estado en contra de eso en cualquier liga invernal, cuando un pelotero hace lo que le da la gana en liga invernal porque yo soy fulano de tal, yo soy fulano de tal y ya yo llegué a grandes ligas y yo llego a liga invernal y yo hago con mi equipo lo que me da la gana, me incorporo como me dé la gana y el equipo me lo permite. Es decir, yo estoy rompiendo los planes del equipo, hago con los planes del equipo lo que me da la gana. Entonces, ahí es donde está, ahí cuando hay gerencias que permiten eso y eso no solo pasa en Venezuela, eso pasa muchísimo en Dominicana, muchísimo en Dominicana. Eso pasa en un acento. En Dominicano pasa, hermano, voy a jugar tal día y tal día juegue y tal día juegue y el gerente dice que sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero viene al lío que carga Blady Jr. Bueno, exacto, Blady Jr. Exacto. El gerente le dijo no. Y hasta el mismo Juan Soto. Y el gerente le dijo no, no es ahorita que yo te necesito. Ah, pero es que fue ahorita que a mí los azulejos me dieron el permiso. pero estás hablando de una organización seria, los leones del escogido. Estamos hablando de una organización seria. Los leones del escogido le dijeron a Blady Jr. No es un flechazo. A Blady Jr. le dijeron, le dijeron, no, es que a mí no me importa lo que digan los azulejos de Toronto. Porque en mi equipo mando soy yo, no los Blue Jays. Correcto. Ese es el plan. Qué mal, qué mal que los Blue Jays te dieron apenas el permiso hasta ahora, pero ya yo tengo mi plan armado. Ese es el camino. Entonces dice, ah, que me trataron mal, ya yo no juego ahí. Bueno, hermano, vaya a jugar con otro equipo. Así de fácil. No, ahora espérate que yo te quiera cambiar. Claro. A ver, ¿quién me da más? No, y en Dominicana están haciendo las cosas bien. Ahora hay agencia libre y están haciendo el mercado de jugadores porque es que tienen tantos jugadores que necesitan hacer una fluidez en ese sentido. Pero las cosas tienen que ser claras y no se trata de enemistades. No se trata de, ah, vas en contra mía. No, es de hablar claro.